Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Los niños inocentes murieron por Cristo, siguieron al cordero sin mancha a quien alaban por siempre. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la fiesta de los santos inocentes mártires. Niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el rey Herodes, para que pareciera entre ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los magos. Pasaron así del regazo de sus madres al abrazo del Padre. Fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la Iglesia, primicia de todos los que habían de derramar su sangre por Dios. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Palabra eterna del Padre por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz verdadera que ha venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que he hecho carne y has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. O Dios, los mártires inocentes, pregonan hoy tu gloria, no de palabras, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo. En Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra poco después de Navidad y justamente antes de los magos. Porque precisamente celebra las fiestas importantes de los testigos de Cristo. Justo los días después de Navidad. Si San Esteban el protomártir. Ayer veíamos a San Juan. El que nos revela el misterio realmente de Cristo espléndidamente. Y hoy estos santos inocentes, fiesta de santos inocentes. Es que son el testimonio de aquellos primeros que sin saberlo dan la vida por Cristo y sin tener ni tan siquiera uso de razón. Pero que pierden su vida por Cristo. Por eso son considerados mártires desde prácticamente el inicio de la iglesia. Y la situación conocida por todos es Herodes que quiere mantener su reino. Tiene sus razones, razones de estado. Razones de peligro de perder el reino ante este niño que nace. Que dicen que será el Mesías en la mentalidad de Israel. El Mesías será el rey de Israel. Puedo perder mi trono. Todo se justifica en este mundo. Todo lo justificamos si tenemos razones para ello. No importa que esté bien o esté mal. Matemos a todos los niños de menos de dos años de la zona de Belén. Tampoco serían muchos. Los historiadores dicen que por la zona y por lo escasamente poblada que era Belén y alrededores, pues podrían ser 20, 30, 50 niños. Uno solo ya es mucho, pero son 50. ¿Qué son 50 para mantener la razón de estado y mantener el reino? No es nada. Y lo digo así expresamente, no es nada, porque es muchísimo. Pero nuestra sociedad se escandaliza de que muera un solo niño. Nuestra sociedad es muy hipócrita, como sabéis bien. Si uno, un niño, lo matan en cualquier circunstancia, uno solo se arma, bueno, esto es absolutamente injusto. Y lo es. Y es un gran crimen. Y lo es. Pero si el niño todavía no ha nacido y no lo vemos, no pasa nada. Y así en España eliminamos 100.000 niños cada año. 100.000. En 20 años, en 16 años sería la población de toda Barcelona. Y no pasa nada, es un derecho. Pues ¿por qué no debe ser un derecho de Rhodes para mantener el reino? Es la misma justificación. No hay problema. Lo que él no ve no es malo. Él no ve a estos niños, los hace matar, pero no los ve. Nosotros hacemos matar 100.000 al año en España. En el mundo son millones y millones cada año. Y en vez de verlo como un mal, es quitar la vida a los hijos. Oh, es que no han nacido, no se ven. Y lo que no se ve no es pecado. No es malo. Al revés, es un derecho. Y aquí se mezclan no solo el derecho, sino las teorías martusianas que conviene que haya menos población. Y así todos los estados, o casi todos, no todos, pero casi todos, lo ven como un bien para el pueblo. No nos interesa que haya tanta gente. No nos interesa que hayan hijos. Lo que nos interesa es que cuantos menos seamos, mejor se mezcla una política anticristiana. Pero se mezcla una cosa que a algunos les cuesta entender. El aborto es precisamente ir contra Cristo. Es destrozar la conciencia humana porque Cristo está a favor de la vida. Cristo está a favor de la vida desde su concepción. Cristo fue concebido y Dios se hizo hombre en la concepción, en el seno de la Virgen María. No era el nacimiento. No era el Hijo de Dios a partir del nacimiento. Esto la liturgia nos lo muestra muy bien. Nos habla de la encarnación nueve meses antes, el 25 de marzo. Y de la epifanía, epifanía con sus tres partes. La epifanía que es el nacimiento de Cristo, la manifestación de Jesús naciendo a sus padres que lo ven por primera vez. Bueno, a María y el que hace de padre que es José. Y la primera epifanía a los pastores. La segunda epifanía a los que son los magos. Y la tercera epifanía al pueblo de Israel en el bautismo de Jesús. Por eso acabamos siempre el tiempo de Navidad con el bautismo de Jesús. Que no es como algunos piensan. Bueno, claro, hay que bautizar al niño. No, el niño ya no es niño. Ya tiene más de 30 años. Y es el bautizo, no es para bautizarlo a él. Es para que se manifieste el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad entera. Los tres se manifiesten al pueblo de Israel y hagan ver realmente en Cristo al Mesías esperado. Allí estarán presentes el Padre que habla. El Espíritu Santo que lo consagra en el sentido de hacerlo ver como el Espíritu Santo baja sobre él. Pero él es el Hijo. La Trinidad entera que está con nosotros. Y que está en la tierra actuando para el bien de los hombres y la salvación de los hombres. Y cuando decimos que el aborto es nuestro héroe desde hoy. Lo decía espléndidamente Santa Teresa de Calcuta. Decía, el pecado más grande y más grave de la humanidad es el aborto. Es el matar a los propios hijos. Ya no es Herodes uno de fuera que viene y los mata. Son los propios padres que matan a sus hijos. No hay nada más grave que esto. Nos decía Santa Teresa de Calcuta. Y con ella tantos santos, sobre todo del siglo XX, como fue San Juan Pablo II y tantos otros. Para nosotros es darnos cuenta de que en el fondo lo que se persigue es el bien. El aborto no es un derecho, porque pobre madre. Hemos de decir que sí, pobre madre. Pero la respuesta no es el aborto. La respuesta es la ayuda, la comprensión, primero de la familia, de los amigos, del novio, del marido. Lo primero es darnos cuenta de que esta ideología del matar, en el fondo es la destrucción de la conciencia. Es el diablo que se pone contra Dios y la forma más fácil de destrozar las conciencias es el aborto. Porque es el relativismo puro. Todo está en función mía. Puedo matar, puedo hacer lo que quiera y ser un desgraciado. En el sentido auténtico de desgraciado, el que no tiene la gracia de Dios. Porque quiere vivir lo mejor posible su vida y no se da cuenta que se la destroza. Es el éxito del diablo, que es lo que quiere cargarse la vida, la vida con mayúsculas, pero no puede. Pues se carga la vida con minúsculas, no puede con Cristo, puede con sus criaturas. Y es una forma de hacer las suyas, haciendo que sean asesinos de sus propios hijos. Dices esto y dices, oh no, que bestia, no puede ser, esto es demasiado. Pobres madres, si lo hacen forzadas así, muchas veces la menos culpable del aborto es la madre. No siempre, muchas veces es la máxima culpable, pero otras veces no lo es. Es toda esa influencia de la sociedad, de los que mandan, de los padres que ya han perdido la fe y el buen sentido, de los familiares, de los amigos, que lejos de la fe solo ven el propio interés. ¿Cómo vas a quedarte con un niño si no estás casada o si estás casada? Ahora no es el momento, el momento ahora es el de viajar, el de hacer, el de no sé qué. Tiene mil millones de excusas, como las que tenía Herodes, salvar el reino, salvar la propia dinastía, no querer a ese Mesías, el odio a Cristo sin conocerlo todavía, sin saber de qué va, no importa. El niño molesta. Los niños no nacidos molesta. Y esa hipocresía inmensa de la sociedad, cuando uno ya ha nacido, o aquellas mujeres que por ejemplo no han querido abortar, bueno, en muchos casos se las desprecia, pero de forma brutal. O esas mujeres que no queriendo abortar, después han abandonado al niño en buenos sitios. Eso es un crimen, un crimen horrendo, abandonar a tu propio hijo. No es mucho más matarlo. No, es que es solo un amasijo de células. Es un amasijo de células un hijo. Y siempre recordaré aquel, un personaje muy siniestro, con el cual, bueno, tuvimos una cierta relación y siempre decía, es que el aborto no es nada. Los antes de nacer son solo un amasijo de células. Y por desgracia, porque no es nunca bueno que un padre pierda a un hijo, un día, pues perdió a su hijo en el seno de su madre. No había nacido el niño, ni mucho menos, tenía pocos meses, pero lo perdió. Bueno, en ese momento, oh, tristísimo, porque había perdido a su hijo. Esa es la hipocresía. Para favorecer el aborto, dices que eso no es nada. Cuando te pasa a ti, eso es tu hijo. Pues no. Siempre es tu hijo. Nunca es un amasijo de células. Siempre es criatura que ya tiene esa alma que Dios le ha puesto y que no podemos para nada atentar contra ella. Otra cosa es, como pasaba siempre, hoy nos hemos desacostumbrado, que por las situaciones higiénicas o las que fueran, se perdían hijos antes y después de nacer. Bien, cuando se pierden sin culpa humana, no hay culpa humana. Cuando somos nosotros que los matamos, entonces sí, somos asesinos. O no se puede decir eso. Se ha de decir. Somos otros herodes, a pequeña escala, cada uno en la suya. Y por eso es tan importante todos los grupos pro vida, todos estos grupos que buscan realmente concienciar a las madres. Y como decía Santa Teresa de Calcuta, si no los queréis, dadnoslos. Que nazcan. Ya buscaremos otros padres, ya buscaremos lo que sea, pero no los matéis. Lo decimos también ahora, no matemos a nuestros hijos. ¿Qué derecho tendremos después a reclamar absolutamente nada si no somos capaces de proteger mínimamente la vida de nuestros semejantes? Al Señor Jesús, a quien los santos inocentes de Belén confesaron dando por él su vida, dirijamos nuestras oraciones para que las presente ante el Padre. Por la Iglesia, para que proclame siempre con valentía el derecho a la vida de todo ser humano. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los hijos en peligro de muerte por sus propios padres. Por todas las madres que están en peligro de matar a sus hijos. Que Dios les dé gracia y que la sociedad los ayude para que puedan vivir dignamente y santamente. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que sufren violencia y persecución por causa del Evangelio. Para que por intercesión de los santos inocentes sean fortalecidos en la lucha contra toda forma de mal. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que detentan alguna forma de poder. Para que sepan siempre ejercerlo al servicio del bien común. Sobre todo de los más pobres e indefensos. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nosotros. Para que consigamos acercarnos a Dios con la sencillez y apertura que Cristo pide para poder entrar en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y te lo pedimos Padre por tu Hijo Jesucristo que quiso asumir en la encarnación por amor nuestro. La condición de niño desvalido y necesitado. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor las ofrendas de tus fieles siervos. Purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios. Con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiares cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Carmen Rodríguez García Alcaraz y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.